bienvenidos un día más a mi canal de cocina a tu canal de cocina saludable cocinando con ampi seguimos en el ciclo de recetas para semana santa hoy os voy a presentar un bocado un bocado bueno delicioso una croqueta de bacalao casero impresionante con una cervecita fresquita que ya va pegando y ya se va aproximando la semana santa o bien con un bermuda y mi amigo juanfla un bermuda y húveda bueno casero también os lo recomiendo mira no quiero mirar no os quiero decir en vamos al lío o paso a presentar los ingredientes una sartén con unas gotitas de aceite vamos a sofreír el bacalao troceado en muy pequeños taquitos que ya los tengo vale poquito poquito aceite como siempre al final del vídeo mostraré todas las medidas oportunas y necesarias vamos a echar aquí el bacalao cuando esté lo vamos a retirar vamos al lío bueno el bacalao ya sabéis que se hace muy pronto por lo tanto es daré un poquito no le ponemos sal porque ya lleva su sal de acuerdo está en su punto de sal pero bueno que si a alguien le gusta un poquito más de sal pues le puede añadir de acuerdo ahora después vamos a hacer una bichamel y vamos a poner la mantequilla en la sartén le añadimos la harina y con esta varilla vamos a ir removiendo y dejamos un poco de tiempo para que el sabor de la harina se pierda mira el bacalao ha dejado está dejando su esencia pues que bueno que olorcito en amar cuando ya pierda el el agua vale entonces es el momento de sacarlo en vez de echarle bacalao le queréis poner las gambitas o bueno gambitas o langostinos o gambones crudos claro se hace lo mismo que se está haciendo con el bacalao se pelan y se echan ahí se saltean un poquito se apartan y luego se añade a la bichamel cuando la tengamos hecha y buen bocadito blandito lleno de sabores se explosionan en la boca que cosa más de verdad deliciosa es un plato delicioso bueno veis se está evaporando todo todo el agua el jugo las sustancias se queda ahí concentrado vale parte se pierde se hace muy muy pronto ahora vamos a poner la mantequilla vamos a hacer nuestra bichamel y cuando ya licue vamos a añadir la harina y con la varilla que tenemos preparada vamos a estar removiendo tres minutillos cinco minutillos lo que ya vayamos viendo sobre la marcha hasta que la harina pierda ese sabor marina vale porque una bichamel que sepa harina como que no y luego justo en el momento final es cuando a mí me gusta echarle bueno pues la nuez moscada que es el punto mágico el toque magistral de bueno esto ya está de la croqueta de acuerdo echamos la harina y ahora ya cuando pasen los tres minutillos hayan perdido ya el sabor a harina cogemos y vamos añadiendo la leche poquito a poco sin parar de remover han pasado los tres minutitos y vamos echando la leche sin parar de remover eso sí es muy importante que no dejemos de mover que alguna vez sale en humo no pasa nada la pasa haya un vaso triturador le metéis a la batidora bueno y uno fuera vale son truquitos que bueno en la última hora que a veces no nos vamos a tirar el preparado no sé que tenemos que dar soluciones le ponemos una pizquita de sal no mucha porque ya sabéis que el bacalao bueno le ponemos un poquito de pimienta y también le vamos a poner un poquito de nuez moscada movemos y vamos a echar el bacalao nuestro bacalaito 12 minutillos a partir de ahora quizás necesite más leche y ya tenemos nuestra masa de croqueta lista ahora echamos en este recipiente lo ponemos a enfriar y cuando esté os voy a enseñar una manera diferente de hacer las croquetas sin tener que tocar con las manos de acuerdo y de manera más rápida son truquillos prácticos bueno que a mí me vienen bien y que quiero mostraros para compartir con vosotros por si alguno de vosotros os sirve bueno ya tenemos la masa de las croquetas frías vale porque si estaban calientes no se podía no tenía cuerpo ni consistencia para formar la croqueta voy a enseñar un truco para que no tengáis que hacerla una a una vaya a ver lo rápido que se hace y no os va a dar pereza hacer croquetas bueno aquí tenemos nuestra masita de croquetas veis está suficientemente sólida como para hacerla vale aquí tenemos nuestra ensalada que esta es la masa de presentación una simple lechuga cortada en tiritas veis lavadita y ahora le voy a poner un poco de vinagre ecológico de manzana y un poco de aceite de oliva virgen esta de acuerdo y bueno el rebozado es muy importante que primero las pasemos por harina vale luego la pasemos por el huevo batido para que haga de pegamento y pegamento de esto del pan rallado vale el pan rallado forma una costrita que a la hora de freír pues no se van a abrir es muy importante este orden de acuerdo rebozado tradicional clásico vale harina primero un huevo batido y pan rallado y a la sartén el truco sencillamente una simple manga pastelera voy a meter aquí para facilitarme meter aquí en su interior la masa y bueno vamos a verlo en directo voy a a pasar a cortar un poquito la masa para que sea más fácil meterla en la bolsa un poquito de sal vale vinagre ecológico en bio un poquito y veréis como va solita macerando y que toque le da lo movemos lo movemos y lo dejamos y no olvidamos de acuerdo tenemos nuestra base para la decoración y ahora he limpiado la mesa muy bien vale ya tenemos en la tira si veis que se está muy fría muy muy sólida le dais un toque de microondas y se ablanda mirad que manera más rápida y más sencilla de hacer croqueta bueno pues ya hemos terminado ahora se trocean del tamaño que nosotros querramos de acuerdo muy práctico pues nada ahora lo que vamos a hacer va a ser directamente el empanado de acuerdo nos vamos dejando ahí y batimos nuestro huevito empezamos vamos a coger una de aquí y ya le vamos dando la forma vale primero la harina después el huevo y después pan rallado vale aseguraros bien que queda bien presentada para que ahora a la hora de freír y ya le vamos dando la forma vale para que a la hora de freír no se nos abra de acuerdo pues bueno y las voy colocando así con todas hemos acabado con la harina vale quitamos la harina de aquí y 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 bueno pues aquí tenéis las croquetas ahora con aceite que tengo de la comida de otras veces de freír croquetas y lo aprovechamos de acuerdo y 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 nuestras croquetas, vamos a coger una para que veáis, cremosita, espectacular, tenemos nuestras croquetas caseras de bacalao en su punto de sal y están espectaculares, si os ha gustado el vídeo me regaláis un dedito y suscríbete porque voy a hacer cosas nuevas, novedosas y muchas cosas muy interesantes voy a hacer colorante con productos naturales, ya sabéis que mi cocina se basa en que rehuyo totalmente de los químicos, de lo aditivo, vale, me dais un dedito y nos vemos en el siguiente vídeo chao